Es un peligro entrar donde está Dios sin unidades Es un peligro entrar donde está Dios en pecado Pero aquí está la sangre del cordero que te limpia de todo pecado La que limpió a tu pueblo La que limpió a tu pasaje 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 Y estamos en el tiempo donde el sacerdote, muchos sacerdotes, todos, hacen lo que le da la gana, sin preguntar a Dios, toman decisiones a los locos, dicen que eso no es nada, cuando la Biblia condena algo, ya la Biblia lo condenó porque se acabó, no lo justifica. No se puede apoyar lo que la Biblia no apoya, no se puede respaldar lo que la Biblia no respalda, ¿tantos pueden alabar a Dios aquí? ¿Tantos pueden alabar a Dios aquí? Y el sacerdote comenzó a caminar a los locos y se le olvidó que Dios es santo, se le olvidó que Dios es poderoso, se le olvidó que Dios, aleluya, es omnipotente, es omnisciente. Y fue hasta el lugar santísimo con sus campanas sonando, y con sus campanas sonando, entró al lugar santísimo. Santísimo, entró al lugar santísimo. Y allí estaba el oído del pueblo, quizás a los labirnos, a los líderes, quizás a los sacerdotes escuchando. Hay campanas todavía que suenan, pero se está tardando mucho, pero pasa un tiempo donde no se escuchan campanas, algo raro está pasando. El sacerdote no sale y las campanas no suenan. Hay lugares en diferentes partes del mundo donde lo que hay es morfandad dentro de la iglesia, pero aquí... ¡Vive! ¡Que caminan! ¡Ven, a mí me diventamos! ¡Ven! ¡Cucha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sui! ¿Y ahora qué vamos a hacer si el sacerdote está muerto? ¿Estará bien? ¡Claro! ¡El sacerdote! ¡Está bien! ¡Ya no habla lengua! ¡Julie! ¡Ya no danza! ¡Ay, ya no siente presencia! ¡Hace seis años que no tiene un sueño de Dios! ¡Ya es revelación! ¡Ya el Espíritu Santo no lo toca! ¡Ahora hay que buscar entretenimiento! ¡Ahora dice que todo está bien cuando todo está mal! ¡Ahora hay que enseñar a avanzar! ¡Ahora hay que darle maniqueta para que alabe! ¡Porque antes alababa a Dios! ¡Le había que mandarlo a callarle! ¡Ahora no se oye! ¡Por las cuatro esquinas! ¡Ah, pero eso no es aquí porque es que hay un pueblo que está alabando! ¡Oh, tú los escuchas! ¡Yo los estoy escuchando! ¡Ya salgan al sueño! ¡Aleluya! ¡Ahora! ¿Sabes qué? Aquí pasó algo. La campana no se oye. Pero no podemos entrar. ¿Y sabe lo que sucedió? El hombre está muerto. ¡Ve a ver! ¿Pasó ahí? ¡Nadie cuidado! ¡No te acerques! ¡Hay que sacarlo! Yo quiero por aquí los otros levitos. ¡Ven acá! ¡Vente por rata! ¡Vente! ¡Vente Heriberto! ¡Vente! ¡Algo pasó aquí! ¡Hay que sacarlo! ¡Algo pasó aquí! ¡El sacerdote! ¡Aleluya! ¡No responde! ¡Dios! 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 ¡Le puso la mano arriba! ¡Aleluya! 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 ¡Y le puso la mano arriba! ¿Sabe lo que hay que hacer? ¡Y le puso la mano arriba! ¿Qué hay que hacer? ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Ok! ¡Ahí! ¿Sabe lo que hay que hacer? ¡Qué hay que hacer! ¡Arrastrar al muerto! ¡Sacarlo! ¡Llévatelo por allá! ¡Llévatelo por allá! ¡Llévate ese muerto! Esto es lo que está pasando en muchos países en muchas iglesias que el sacerdote ya está muerto el sacerdote ya no respira y si el sacerdote está muerto no hay mirallos si el sacerdote no se mueve no hay señales si el sacerdote no se mueve ¡Aleluya! ¡Vaya activa con el Espíritu Santo! Si el sacerdote no se mueve ¡Aleluya! ¡No hay misión! ¡No hay revelación! ¡Esto está pasando! ¡Pero solo lo que va a hacer ¡Aleluya! ¡Faith! ¡La 조금 la puerta está pulla! ¡Jerre! ¡Gloria el que vive para siempre! ¡Vive! ¡Oh Dios mío! ¡Horени vamos a mover los puertos! ¡Un ruling! ¡ikhira! ¡No queremos costte a Nasda Chá! ¡No queremos monotonía! ¡No queremos eso! ¡No queremos esto! ¡No queremos puntos apagados! ¡No queremos puntos apagados! ¡No queremos puntos apagados! ¡No queremos punta debate! Nuestra agencia, queremos un movimiento, queremos manifestación. ¿Quién pasa el mundo? ¡Oh, el que está ahí! ¡Cobiendo la campana! ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo? ¡Dónde está el grupo! ¡Esto! ¡Dónde está el grupo! ¡Dónde está el grupo! ¡Dónde está el grupo! ¡Es lo que está pasando en muchos lugares! ¡Es lo de gracias a Dios que todas las iglesias que yo he ido aquí, de los ministerios! ¡Hay avivamiento y hay poder y hay señales! ¡Qué presencia hay aquí! ¡Qué presencia hay aquí! ¡Qué presencia! ¡Pero por qué hay gente que antes creía en lo que dicen los 10 mandamientos! ¡Fue en el mensaje de Cristo y hoy! ¡Le dice un homosexual que está bien! ¡No me desviara que eso no es nada! ¡Eso lo estamos viendo ahora! ¡Fue en el mensaje! ¡La Biblia dice que estoy en pecado! ¡La Biblia dice que no voy a entrar! ¿Cuántos se atreven? Sacar lo muerto bajo él. ¿Cuántos se atreven a sacar la morgandad de la ciudad? ¿Cuántos se atreven a sacar el espíritu de muerte que hay de la ciudad? ¿Cuántos se atreven a sacar? ¿Cuántos se atreven a sacar la morgandad de la ciudad a tu templo lo que impida que Dios se manifieste? ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Cuántos están conmigo aquí? ¡Los sacaron! ¡Los sacaron! ¡Los sacaron! ¡Los sacaron! ¡Los sacaron! ¡Afuera! Bueno, vamos a decir una cosa. ¿Dónde están los evangelistas? Venga los evangelistas aquí conmigo ahora. Vente, yanqui. Vente, llore. Vente, Alexander. Vente, vente, vente Luis. Vente, Octavio, vente. Vente. Cuatro arriba. Cuatro evangelistas abajo. Cuatro pastores aquí. Venga cuatro pastores rápido aquí conmigo. Cuando este cadáver salga por esa puerta, hay alguien que se va a sanar. Cuando este cadáver salga por aquella puerta, hay alguien que va a ser libre. Cuando este cadáver salga por aquella puerta, hay alguien que viene a Cristo en esta noche. Cuando este cadáver salga por esa puerta y hay avivamiento sobre tu casa. Cuando este cadáver salga por esa puerta y hay alguien que viene a Dios sobre tu vida. Allí, 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 Allí. Cálgame. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Se va! ¡Todo el espíritu no va a intentar! ¡Se va! ¡Ajuela! porque está muerto lo se causa lo que está muerto lo se causa muére muére avançano Isabel ¿Qué es lo mismo? ¡Viva Sálamas! 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 ¡Viva Sálamas!